hola buen día mi familia ya me conocen soy daniel dulisegui jefe de producción de youtube el día de hoy les voy a hablar sobre los helados que tenemos para tu compañero de vida quédate a ver el siguiente vídeo iniciamos con los helados de crema en donde en la etiqueta vas a encontrar fecha de producción fecha de vencimiento composición garantizada recomendaciones de uso peso y modo de conservación esos helados son de crema son especiales para gatos y también para perros el de gatos es el tamaño más pequeño ya que es la función más recomendada diaria para ellos este lado es 100% de lactosado no contiene azúcares añadidos es bajo en grasa y se compone también de hace brazos omegas 3 6 y 9 que les ayudan para que su pelaje sea más brillante sedoso eviten enfermedades de piel y se les ayude a nutrir sus películas de la piel también el 78 por ciento del producto contiene calcio que les ayuda a fortalecer sus huesos y también a fortalecer el sistema inmune tenemos tres presentaciones 130 gramos 90 gramos y 50 gramos en 4 sabores carne pollo tocino y frutas ahora les voy a hablar de las paletas de agua las paletas son elaboradas con proteínas de primera calidad ácido grasos omega 3 6 9 e ingredientes naturales tenemos cuatro sabores como hígado pollo carne y tocino estos cuatro sabores son muy deliciosos para tu mascota y los refrescan profundamente te imaginas a tu mascota comiéndose un delicioso lo que esperas para hacerlo feliz si tienes alguna duda déjala en nuestros comentarios síguenos en nuestras redes sociales arroba lo de tu colombia y en nuestra página web www.logyoutube.org recuerda que lo youtube está para hacer feliz a tu mascota nos vemos en la próxima hasta luego